Quiero que vayas al capítulo 1 de Deuteronomio y en el versículo 6 Verso 6 Hasta el 8, amén Estamos dispuestos a alabar a Dios Acuérdese que a mí no me molesta si usted alaba, adora Levanta mano, gloria al Señor, aleluya Y vamos a leer del 6 al 8 todos juntos, amén Deuteronomio 1, 6 al 8 Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo Habéis estado bastante tiempo en este monte Volveos e id al monte del Amorreo Y a todas sus comarcas en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev Y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano Hasta el gran río, el río Eufrates Mirad, yo os he entregado la tierra Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob Y les daría a ellos y a su descendencia después de ellos Vamos a meditar en esta noche bajo el tema Las cumbres no son eternas Levante su mano al cielo Padre en el nombre de Jesús Mira esta juventud hermosa Preciosa que se ha reunido en tu nombre Señor con sus luchas Con sus pruebas, con sus tentaciones Señor están aquí en esta Vejísimo tercera convención Para recibir de tu presencia Señor Fuego de lo alto Palabra que encandile sus corazones Señor amado Fortaleza que puedan reprender los ataques de las tinieblas En esta hora Padre bueno te ruego, te suplico Que la nube de tu presencia esté aquí Salva al que esté perdido Salva al que esté a lo mejor en esta noche caído De tu gracia En el nombre de Jesús sana a los enfermos Liberta Señor de toda duda el corazón En el nombre de Jesús yo te lo pido Y te doy las gracias Amén Amén Pueden sentarse mis amados Y este es el tema en esta noche Dios te bendiga mi hermano Las cumbres No son eternas ¿Por qué digo eso hermano? Porque la juventud Hay en nosotros En ese periodo de la juventud Todos pensamos que todo es estar allá en el monte alto Que todo va a ir bien Que todo es fuego Que todo es esto Y eso es hermoso Es precioso Tenemos un Dios de fuego Pero en este texto Gloria al Señor El Señor me habló Y me trajo el tema a sí mismo Como se lo estoy diciendo ahora Dice en este versículo Gloria al nombre del Señor En el verso 6 Quiero centrarme especialmente Dice así Gloria a Dios Jehová nuestro Dios Nos habló en oré Diciendo Habéis estado Bastante tiempo En este monte En la versión del 9 Dice Harto Habéis estado En este monte Y claro Inmediatamente La pregunta Que yo me hago Pero ¿Quién Tenía la responsabilidad De mover al pueblo De Israel? El pueblo De Israel Desde que salió De Egipto Estuvo siempre Dirigido Por la nube De Jehová Entonces ¿Por qué Dios está diciendo Habéis estado Demasiado tiempo Aquí? Como que Si en ellos Hubiera el poder La autoridad La potestad De moverse Si Dios Es el que Tiene el control Del viaje Del mover Del pueblo De Dios ¿Por qué Dios Le está diciendo Harto Habéis estado En este Monte Demasiado tiempo Si él Tiene el poder Y es el que Manifiesta La dirección Divina En nuestras Vidas ¿Por qué Gloria al nombre Del Señor Va a acoger Este tema Y va a decirle A su pueblo Que tienen Que pensar En salir De ese monte Amén hermanos Gloria al nombre De Jesús Y entonces Cuando Medito en esto Me doy cuenta De que hay algo Tiene que haber Solamente Dos opciones Una Que el pueblo Se había Pensado Que aquel lugar Era un ambiente Tan elevado Que era como Decir Llegamos A la meta No hay más Que hacer Y en ese Aspecto Tenemos que Recordar Que donde Está la presencia De Jehová Hay varias Cosas Que se Desatan Número Uno Se desata La provisión Divina Dios Fluía Todos los Días El maná Para que Comieran Habían Aguas Si no Ese pueblo Se hubiera Muerto Once Meses Estuvieron Allí Alabanza Al cordero El agua Fluía La comida Fluía La presencia De Dios Estaba De noche Una llama De fuego Que calentaba En el desierto Y de día Una nube Que los cubría Del sol Entonces Yo entiendo Que ese Habéis estado Demasiado Tiempo En este En este lugar Gloria al Señor Es Tiene una Conexión Directa Gloria a Dios En dos cosas Uno Que ellos Pensaron Para que Movernos De aquí Si aquí Lo tenemos Todo ya Y lo Segundo Que Dios No los Viera Preparado Para continuar Hacia adelante Amados Jóvenes Ustedes Están En un Proceso De maduración Física Hormonal Y también Espiritual Pude Compartir En esta Mañana Con nuestro Hermano Abraham Que es Predicador Desde la Edad De los Nueve Añitos ¿Verdad? Si Los nueve ¿No? Hermano Y podemos Pensar Y saber Que Abraham Ha tenido Que ir Creciendo Aun Siendo Un Predicador A la Edad De nueve Años Y Seguirá Creciendo El El Crecimiento No Separa Nosotros Llevamos Unos Pocos Años En El Evangelio 40 Yo Llevo En El Evangelio Y Sigo Creciendo Todavía No Lo He Alcanzado Todo Ni Lo Alcanzaré Jamás Todo Sigo Creciendo Quiero Crecer No Me Quiero Estancar No Quiero Ser Un Predicador Que Cuando Llegué Diga Ah Bueno Ya Sabemos Por Dónde Va A Ir La Cosa Quiero Aprender Quiero Seguir Aprendiendo Quiero Meterme En Cosas Que Nunca He 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 Por Eso Cuando Me Propusieron Ir A Haití Yo Dije Le Dije Al Presidente Digo Bueno Hermano Mire Yo Sinceramente De Que Dios Me He Hablado De Ir No No Le Puedo Decir No Lo Voy A Engañar A Mi Dios No Me Ha Dicho Tengo 62 Años No Hay Uno Más Joven Que Quiere Ir Para Allá Pero Digo Hermano Pero Si Ustedes Me Necesitan No Hay Problema Yo Voy Yo Voy Y El Hermano Gustavo Martínez Me Dijo Amén Gloria Al Señor Se Fue Pero Hermano Después Yo Tuve Mi Lucha Yo Dije Ay Dios Mío Donde Yo Me He Metido Sabe Por Que Porque Cuando El Terremoto En El 2010 Yo Fui A Haití Y Fui En El 2012 Otra Vez Y En El 2012 Digo No Vuelvo Más Para Acá Y En El 2014 Viene El Señor Me Dice Te Quiero Para Allá Hermano Y Yo Hay Cosas Que No Las Entiendo Pero Tengo Que Aceptarlas Que Son De Dios Porque Dios Es Bueno Misericordioso Y Clemente Y Entonces Después De Eso Yo Estoy En Esa Lucha Yo Quiero Compartir Esto Hermano Soto Porque Hay Jóvenes Con Llamamiento Y A veces Se Van A Estar Confundiendo Por Ciertas Cosas Que No Entienden Confusiones Internas No Piensen Que Nosotros Que Estamos Aquí No Hay Momentos Que No Estamos Confundidos Nos Sucede A Nos Nos Mucho Más Le Va A Suceder A Ustedes Que Están En Un Proceso De Formación Y Entonces Empezó La Lucha En Mi Corazón Yo Dije Dios Mío Señor Para Allá Dios Mío Señor Y Yo Dije Yo Ya Tengo Mi Edad Tengo Mis Nietos Tengo Ya Verdad Casi Que Estoy Esperando Que Me Den El Medicaid Y Ahora Y Entonces El Señor Me Dijo Que Me Dejó Hablar Porque A mi Señor Me Deja Hablar Y Después Que Hablé Me Dice Precisamente Por La Edad Que Tú Tienes Si Yo Te Estoy Encomendando Esto Es Que Te Tengo En Mi Memoria Te Estoy Considerando Yo Dije Dios Mío Si Me Estás Considerando Gloria A Dios Yo Voy Y Entonces Me Dijo Otra Cosa Más Me Dijo Te Voy A Hacer Más Bien Al Final De Tu Día Que Al Principio Y Dije Bueno Señor Si Esto Es Lo A Vez Estamos Dentro De La Voluntad De Dios Y En ese Caminar Hay Momentos Como Que Estamos En Una Situación Como Que Regresamos Para Atrás Vamos Avanzando Vamos Hasta Que Vamos Afianzándonos En Esa Voluntad De Dios Y Entonces Gloria al Nombre De Jesús Ahora Estuve En La Convención De Jóvenes En El De Abril La cual Fue Gloriosa Preciosa Dios Se movió la hicimos en la calle en la iglesia del supervisor nacional el pastor preval amén gloria al señor se reunió aquella juventud fue precioso gloria al señor y cuando regresé ahora otra vez de nuevo para la convención nacional amén yo llegué el martes y como el hermano yo he estado orando y clamando a dios porque ir a los países no se puede ir hermano ilusionado emocionado los países se va porque dios le lleva hay que ir porque dios nos lleva no porque tenemos una ilusión o estamos verdad no hay que ir para hacer algo para hacer la obra de dios y entonces hermano gloria al señor desde que me dijeron yo empecé a orar empecé a orar además cogí un día de la semana para retirarme con mi copastor y el diácono de la iglesia un diácono mío para orar por la mañana nos reuníamos las cinco de la mañana a orar a clamar a interceder a interceder a clamar porque yo quería yo sabía que el combustible todavía y sé que el combustible todavía en la oración hay gente haciendo cosas sin orar alabado sea el nombre del señor programan sin orar toman decisiones sin orar la oración es fundamental y entonces oré oramos oramos junto gloria al señor pero cuando llega el jueves por la madrugada como a la faltaban 10 minutos para las 4 de la mañana el señor me despertó en mi habitación allá en haití gloria a dios en el hotel y cuando él me despierta yo digo señor estoy cansado necesito descanso y me dije no 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 quiero que te pongas a orar y hermano me salí de la cama me puse a orar me puse a clamar al señor me presenté delante de él y yo le dije espíritu de dios ayúdame dime que es lo que tú quieres que yo ore dame dame la dime oriéntame háblame yo necesito que tú me hables y entonces el espíritu santo me empezó a decir prepárate tu altar aquí y entonces yo empecé a decir señor padre mío yo te presento en mi altar en esta mañana aquí en este lugar en haití esta hora es mi tierra y yo quiero que tú la bendiga este es mi altar por favor no pases a otro altar párate conmigo detente un momento detente un momento en mi altar desprende tu fuego en este altar señor no pases de largo y mientras yo estoy en esa oración y estoy clamando a dios hermano de repente vino sobre mí la mano del espíritu santo sentí el poder de dios y empecé a orar en creol haitiano hermano empecé a orar en el idioma de ellos hermano y yo sentía que era un poder que se estaba manifestando gloria al señor hermano de tal manera bendito sea el señor que el domingo en la noche el pastor le me sesento me dijo no ya usted puede predicar aquí en creol hermano bendito sea el nombre maravilloso el señor cuántos pueden alabar la gloria de dios no hay límites a tu dios dile al que está a tu lado no hay límites a dios dios no tiene límites los límites los tenemos nosotros alabado sea el nombre del señor y yo me quedé sorprendido porque hermano cuando en la reunión de pastores el reverendo gustavo martínez nuestro presidente dijo eh di unas palabras ahí me introduces a mí y hermano arranco a hablarles en creol sacó una mano y estaban los haitianos mirándome y yo más sorprendido que ellos todavía sorprendido que me entendieran verdad hermano que no puede hacer dios cuando tú entiendes el propósito de él alabanza al cordero alabanza al cordero alabanza al cordero alabanza al cordero entonces dios nos tiene que decir a veces ya está bueno de estar en este monte en esta altura porque nosotros pensamos que la vida gloria al señor es siempre estar ahí en la cumbre y cuando llega ese momento hermano yo digo señor quien era el que tenía la autoridad sobre el mover del pueblo no era el pueblo eres tú porque les dice que ya tienen demasiado tiempo ahí que se han detenido demasiado tiempo frente a ese monte Sinaí llamado también Oreb y sabe lo que me di cuenta hermano que tanto Sinaí como Oreb son nombres que no tienen significado si usted va a la biblia y busca Sinaí usted verá que no hay un significado del monte Sinaí algunos dicen que es brillo otros dicen que es espinoso otros dicen verdad que es otra cosa pero realmente todos los estudiosos dicen que no saben lo que significa realmente monte Sinaí y cuando usted va a ver el monte Oreb que es el mismo monte con nombre diferente bendito sea el nombre del señor Oreb significa amén calor, seco, soledad, desolación tremendo y Sinaí en esas palabras que le he dicho se puede nombrar como el que brilla o el que es espinoso o enemistad pero no hay significado y entonces yo digo señor puede haber en la experiencia de cada uno de nosotros nombres que estamos oyendo pero que no tienen significado aleluya hay veces que usted está en una convención y oye una palabra oye el sonido pero no entiende el sentido aleluya entonces resulta de que Dios se lleva a su pueblo 11 meses a un monte que no se puede definir el nombre que tiene se sabe que se llama Sinaí pero que significa Sinaí no se sabe que tremendo no alabanza al cordero entonces hermano gloria al nombre del señor cuando Dios te mueve hacia algo que tú piensas yo oigo el sonido pero no entiendo el sentido de esto entonces te vas a encontrar luchando en tu propio interior porque estás metido en un lugar que estás oyendo algo pero que no lo entiendes y yo te puedo decir que quizás en esta hora querido y amado joven has llegado a la iglesia estás oyendo cosas las estás repitiendo pero realmente no las entiendes amén oyen cosas gloria al señor las asimilan las repiten como cualquier niño puede repetir lo que oye pero no entiendes el alcance el sentido y esto a nosotros gloria al señor nos puede desorientar desubicar gloria al nombre de Jesús entonces amado gloria al señor estaba buscando hermano busqué en el diccionario este de de clic el diccionario de el otro de cómo se llama certeza hermano no encuentro el significado y todo todo el mundo le va a decir lo mismo no se sabe exactamente qué significa Sinaí no se sabe y a lo mejor en esta hora tú estás aquí y estás a veces en una experiencia con Dios y no la entiendes no la percibes no estás captando el significado de algo y hermanos cuando estoy estudiando eso pues digo bueno voy a buscarle a ver si por el nombre si por las letras que lo componen en hebreo tiene algún significado y entonces hermanos Sinaí la S es secreto 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 lo que está secreto lo que no se puede abrir lo que no se puede descifrar entonces están en un monte que la primera letra ya le está diciendo ustedes no pueden descifrar el alcance de este monte y yo le puedo decir en esta noche quizás tú no estás descifrando el alcance de esta convención en tu vida algunos saldrán de aquí habiendo entendido el propósito habiendo ha captado habiendo asimilado lo que Dios quiere hacer pero otros saldrán diciendo estuve en la vejimo 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 tercera la 23 convención nacional de los jóvenes de panamá he oído las cosas he oído los cánticos he oído muchas cosas pero no entiendo puedo recordar el sonido pero no puedo definir el sentido he entrado gloria a Dios he participado he cantado he levantado manos gloria al Señor pero he salido sin entender alabado sea el nombre de Jesús y esta es noche de que Dios no solamente te abra de estar aquí sino también te abre el sentido de lo que viene cuando la juventud alcanza sentido cuando la juventud alcanza la meta cuando la juventud ve lo que Dios quiere hacer esa juventud se va a disparar esa juventud va a conquistar esa juventud va a alcanzar cosas que no las puede alcanzar si no las entiendes entonces la letra N significa bandera o milagro entonces estoy en un lugar secreto donde hay cosas que no se pueden descifrar y estoy en un lugar donde voy a esperar un milagro lógicamente cuando no entiendo algo no entiendo un idioma no entiendo una proposición necesito un milagro que abra mi oído y yo pueda alcanzar a entender lo que estoy viendo y no estoy entendiendo y entonces la letra final es la yud del primer la primera letra del nombre de Jehová que significa la chispa divina el comienzo de todas las cosas estaban en un lugar donde no entendían el significado de ese monte pero cuando yo estaba viendo esto amados gloria a Dios estaba diciendo Dios mío no hay mejor manera de definir porque en ese lugar Dios está revelando lo que no se puede recibir entender a menos que Dios no te abra la mente estaba revelando su palabra en todo el antiguo testamento allí con Abraham y todo esto estaba revelando sus hechos, sus obras, su poder, su majestad pero cuando llega en el monte Sinaí está revelando las interioridades de él está revelando su palabra y su palabra está tan fuera del alcance tuyo y mío que a menos que no ocurra el milagro de que Dios me abra la comunicación no la puedo entender la puedo repetir la puedo memorizar pero no la puedo entender hay mucha gente memorizando palabras repitiendo palabras sin entenderla Jesús le tuvo que decir aleluya a Pilato cuando dijo lo dice esto de ti mismo o lo has oído hablar a otros no es cuestión de estar oyendo hablar a otro es cuestión de que yo tengo un trato personal con Dios y yo pueda descifrar pueda Dios abrirme el entendimiento pueda yo comprender de parte de Dios que es lo que Dios me está dando aleluya y entonces orebes lo que está cerrado la primera letra el reche es pobreza y la vete es casa es decir que esas dos combinaciones de los nombres están diciendo te voy a llevar a una experiencia donde no solamente voy a revelarte cosas que no puede entenderla si yo no te ayudo sino que voy a revelarte cosas de tal forma que cuando tú salgas de esta convención sepas dónde estás caminando sepas y a dónde vas sepas cómo está estructurada tu vida sepas cómo manejarte en tu iglesia local cómo manejarte en tu presbiterio y cómo manejarte en tu vida de estudios en la universidad en la escuela en la primaria donde quiera que esté tú vas a necesitar que Dios te abra ese entendimiento querido joven muchas veces los jóvenes se limitan simplemente a tener esa experiencia esa fusión pero no entenderla no poderla definir y cuando tú no puedes definir una cosa no puedes disfrutar de ella alabado sea el nombre maravilloso el Señor entonces cuando Moisés habla en Deuteronomio 1.6 esa es una repetición que él hace porque toda aquella generación de Egipto murió y la que estaba entrando ahora era los niños amén y les dijo en aquella ocasión estuvieron allá y hermano cuando uno busca en la palabra del Señor sabemos que estuvieron exactamente 11 meses en ese monte 11 meses en aquel monte y qué pasa en ese monte van apareciendo varias cosas número uno Dios revela su palabra sus mandamientos es el primer pueblo que oye una palabra de Dios estructurada que van a tener que revelarla a las naciones segundo que en esos 11 meses se consiguen aquella cumbre es la revelación de la adoración el tabernáculo cómo hay que adorar a Dios a Dios no se le puede adorar como nos da la gana a Dios hay que adorarlo como él lo pide alabado sea el nombre maravilloso del Señor y yo digo que es bueno aplaudir pero es mejor todavía aplaudir y abrir la boca decir gloria a Dios usted cree que puede hacerlo en esta noche no solamente aplaudimos sino que estamos diciendo para quien estamos aplaudiendo a quien le estamos diciendo quien merece este aplauso alaba lo que él vive alaba lo que él vive dele una alabanza gloriosa en esta noche que suba hasta la presencia del Dios de los cielos oh gloria aleluya aleluya oh gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Dios tuvo que enseñar al pueblo a cómo adorar nosotros no tenemos que imitar a los demás aleluya para hacer las cosas que ellos hacen y todo lo que ellos están haciendo está fuera de orden nosotros adoramos al Padre al Hijo y al Espíritu Santo conforme el Espíritu de Dios nos enseña nos muestra nuestra alabanza es genuina sabe lo que le dijo Elías al pueblo cuando estaban adorando a Baal dice hasta cuando claudicaréis entre dos pensamientos y es interesante porque la palabra claudicar es la misma palabra que se usa para decir cuando los profetas los falsos profetas de Baal estaban saltando es la misma palabra y literalmente lo que está diciendo que los profetas de Baal bailaban de una manera así iban haciendo así cosas así y el pueblo había aprendido esto nosotros no tenemos que estar imitando a nadie nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo y cuando el Espíritu de Dios se mueve nos levantamos corremos alabamos a Dios pero no imitamos a nadie hay muchas cosas que están entrando en la iglesia modas que se están metiendo dentro de la iglesia que no podemos aceptarla que no vamos a aceptarla que hay una juventud que le tiene que decir a todo eso fuera aquí no hay lugar aquí nosotros conocemos la verdadera adoración ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! no tenemos que imitar las megas iglesias que elaboran nosotros tenemos la expresión genuina del Espíritu Santo alabanza al Cordero lo tercero que se monte indescifrable le trae al pueblo es el conocimiento del ministerio que sostiene la palabra recibida los levitas ahí reveló y hermanos si nosotros cogemos claramente vemos que estos tres fundamentos conocer la palabra de Dios saber cómo hay que adorar a Dios y cómo hay que ministrar a Dios es la base y fundamento para caminar con Dios bastante tiempo habéis estado en este monte dice Jehová hay como en nosotros un deseo de quedarnos siempre hermano cuando los apóstoles vieron a Jesús transfigurado en el monte de la transfiguración que dijeron bueno es que nos quedemos aquí dice bueno para nosotros quedarnos aquí imagínese hermano estando Moisés presente y Elías allá hermano para qué evangelizar que subieran al monte y de allí hermano y entonces para qué vamos a estar corriendo vamos a estar evangelizando que y para aquí para allá y encontrándonos gente que nos pone de comer lo que no nos gusta porque tú has dicho que lo que te pongan en la mesa come y no pregunte gloria al nombre del Señor si tú si ponemos aquí esto si nos quedamos aquí arriba y empezamos a decir la gente el pueblo a venir a ver a Moisés a ver a Elías y a mirarte a ti y se van a recoger tremenda ofrenda porque no nos quedamos aquí porque no nos quedamos aquí en este monte porque en este monte de esta gloria no nos quedamos nosotros para siempre y desde aquí empezamos aleluya a invadir el mundo de este monte y que aleluya es que hermano cuando dice la palabra las cosas dice que hablaban así porque no entendían estaban asustados no entendían el significado hermano quedarse en ese monte era olvidarse de aquel otro monte el monte Golgota donde Jesús derramó su sangre y si sin la sangre de Cristo no se derrama puede estar Elías puede estar Moisés puede estar el mundo entero allá pero sin la sangre del Cordero no hay salvación para nadie o los montes no pueden ser eternos hermano queremos afianzarnos de esos lugares pero hermano gloria al Señor aleluya es importante que nosotros entendamos que para que nosotros llevemos el evangelio hagamos la obra de Dios aleluya tenemos que movernos yo no puedo recibir una bendición en esta noche y quedarme como he estado todo el año oh yo no puedo decir que Dios me ha tocado y quedarme de la misma manera que vine si Dios me ha tocado si Dios me ha visitado algo tiene que verse un cambio se tiene que ver hay un peligro querido joven hay un fuego hoy en día que la gente dice tener gloria el nombre del Señor pero que es un fuego que no cambia a nadie es un fuego sospechoso porque el fuego de Dios cambia el fuego de Dios cambia lo que toca póngale fuego a un hierro y lo cambia póngale fuego a la madera y la cambia póngale fuego a un cristiano y lo cambia póngale fuego a un pastor y lo cambia póngale fuego a un evangelista y lo cambia y sabacamazoa oh aleluya yo no puedo entender ese fuego que no cambia a la persona yo no puedo entender ese fuego que usted está brincando saltando corriendo y cuando llega a la iglesia está con el mismo letargo está con la ay yo no sé yo estoy hablando yo voy a decir si ese fuego ha caído en tu corazón el cambio tiene que venir cuando te paras a dirigir el culto se prende el fuego porque el que está encendido enciende el fuego enciende el fuego es comunicativo aleluya que terrible es tener experiencia y no entender el sentido no entender por qué Dios hizo eso por qué Dios me bendijo por qué Dios me visitó por qué Dios me bautizó en el Espíritu Santo tengo la la experiencia y no le entiendo el significado gloria al nombre del Señor el Señor no te ha traído aquí para que luego te vuelvas a sentar en la banca como si nada hubiera pasado cada una cada una de las convenciones es un proceso más es una cumbre donde vamos a recibir de parte de Dios algo que nos va a conmover que nos va a cambiar que va a ser de nosotros diferente cristiano diferente en el hogar gloria al nombre del Señor en la iglesia donde quiera que estés en la universidad bendito y alabado sea el nombre de Jesús aleluya las cumbres sirven para establecer relación con Dios cuando tú notas que tu vida tienes poca relación con Dios necesita buscarte una cumbre necesita apartarte en ayuno y en oración necesita buscar eso porque Dios quiere relacionarse contigo Dios quiere moverse en tu vida Dios quiere moverse en tu corazón Dios lo quiere hacer entonces gloria al Señor cuando uno sube a las cumbres hermano tremendo cuando Dios escoge donde manifestar su gloria donde va donde ningún mundano le gusta escogió el monte sin ahí que todo el mundo dice allá quien va a ir si allí no hay nada allí lo que hay es sequedad allí lo que hay es desierto allí lo que se monte es como un desafío parece una espina el mundo no le gusta los lugares que no son agradables el mundo no le gusta gloria al Señor meterse en lugares donde donde no tenga la comodidad donde no se divierta donde no se distraiga alabado sea alabado sea el nombre del Señor aleluya hermano gloria al nombre del Señor un monte de 2500 metros de altura de 7000 no se cuantos pies de altura gloria al Señor aleluya y dígame usted a mi que monte podía escoger Dios para ser solamente disfrutado por su pueblo sino un monte que espantaba a todos aquellos que estaban alrededor cuando Dios se quiere revelar a tu vida se va a meter donde va a espantar aquellos que solo son espectadores de paso el que está de paso no puede meterse en los tratos de Dios el que está de paso oh gloria oh gloria Dios te llevará aleluya donde nadie va donde el mundano no se siente a gusto donde el carnal no soporta donde aquel que ha venido que está en la iglesia disfrazado de cristiano no le gusta meterse ahí es donde Dios te lleva ahí es donde Dios mueve a su pueblo donde el extraño no puede entrar donde el mundano no puede entrar donde el flojo no puede entrar puedes alabar la gloria de Dios aleluya por su condición espiritual el mundo rehuye inmediatamente de todo lo que le incomoda de todo lo que no lo distrae de todo lo que no le ofrece nada a cambio entonces Dios dice este es el lugar que yo voy a escoger porque por ahí no se aparece el carnal por ahí no se aparece verdad gloria el nombre del Señor la carnal pues aquí no hay el carnal que dice no aplauda porque si no el predicador se anima y lo hace más largo no alaben porque si alaban esto se toma entonces Dios busca lugares que ahuyente a la mente carnal pero que atrae a la mente espiritual mire cuando Lot vio la llanura de Sodoma uy dijo rápido no para donde para allá hermano cuando Lot miró para allá vio prosperidad rápida vio mercadería vio negocio vio las acciones subir se enamoró de Sodoma y Gomorra y que bueno verdad porque cuando su tío el viejito le dijo no mira si tu miras para el norte yo me voy para el sur si tu miras para el sur yo voy para el norte si tu miras al este yo me voy al este me voy a lo opuesto y cuando Lot miró aquel valle y vio todo aquello el vio uy aquí se van a poner las ovejas gordas aquí van a coger mire y los bueyes y las vacas y los camellos y entonces cuando cuando Abraham vio que Lot se dirigió para allá y dijo bueno como el asunto del contrato es que si él va para el norte yo voy para el sur o si va para el sur yo voy para el norte se dio la vuelta completa dijo ay alma mía mía alaba jehová veo un montón de piedra cuatro hierbitas por allá y entonces dijo ahora sí que pero entonces vino la voz de Dios que le dijo yo te voy a dar toda esta tierra yo te voy a dar toda esta tierra te voy a abrir esta tierra te la voy a entregar gloria al nombre del señor es por eso que la iglesia esta de la prosperidad tienen tanto éxito pero no los países pobres yo digo oígame si eso fuera doctrina de Dios porque no se van a Haití y acaban rápido con eso hermano gloria a Dios se van a Etiopía donde están predicando prosperidad donde hay plata había un pastor allá en la ciudad de Miami que dijo si en esta noche das una ofrenda de 5 mil dólares Dios te da para atrás 10 mil y había uno que tenía el negocio en bancarrota que había pasado llegó a ese culto y sacó la chequera y fundió los 5 últimos mil dólares que tenía en el banco y lo entregó esperando el correo mañana pasado mañana pasó el mes y los 10 mil dólares que no llegaban dos meses y no llegaban y se fue para allá le dijo oiga usted dijo que si yo daba 5 mil dólares 10 mil me venían para atrás hace dos meses que lo di todavía no me venía para atrás y entonces sabe lo que dijo aquel no es que yo no soy el que prospera a la gente es Dios dice ah pero usted lo dijo eso en televisión y cogió lo llevó a corte y tuvo que pagarle los 10 mil dólares que prometió más los intereses así que Dios bendijo amén si tanta fe tienen porque no sueltan ellos la plata no es usted que tiene que soltar la plata hermano gloria al señor ya ese predicador nunca más ha vuelto a decir eso porque dijo pero como pero si el juez le dijo si aquí está la cinta aquí está el DVD usted está diciendo que Dios ha dicho y ese hombre pues ha creído lo que usted le ha dicho o usted dice pensando que mejor no crean lo que está diciendo usted no yo predico la fe pues entonces tiene que honrar ese hombre tuvo fe así que honrelo y le tuvo que soltar para atrás hermano bendito sea el nombre señor aleluya hermano hay una escena tremenda en la biblia cuando nuestro señor jesucristo estaba en el desierto dice la biblia que el espíritu santo lo llevó allí y se le acercó satanás y le dijo mira donde te ha metido el espíritu santo en este desierto en este desierto aquí no hay nada tienes hambre aquí está pasando necesidad mira las cosas que te está metiendo el espíritu de dios mira a el cielo que te ha traído aquí mira que desierto te ha metido yo tengo planes contigo yo tengo proyectos yo te puedo bendecir yo te puedo dar un montón de cosas y lo se lo mostró le mostró todos los bienes de la tierra alabado sea el señor pero se encontró que jesús no lo impresionaba la plata ni el oro ni la fama ni el gobierno ni el carro del año eso a él no le afectaba no le afectaba nada entonces las cumbres son para establecer relaciones esta convención es para establecer relación contigo dios quiere establecer una relación profunda contigo aquí en esta convención usted lo cree usted lo cree de verdad gloria el nombre maravilloso del señor aleluya entonces hermano cuando dios empieza a revelar cosas significados sentido a las cosas es para motivar nuestra relación con él lo más grande que dios espera de nosotros es nuestra relación con él que disfrutemos de su presencia que disfrutemos de su gracia y que nosotros le hagamos disfrutar a él de nuestra obediencia de nuestro amor de nuestro cariño de nuestro afecto gloria el nombre maravilloso del señor ahora mire bien hermano gloria al señor vuelvo y le digo las alturas no son eternas nadie se puede quedar en las alturas allá toda la vida en un monte hubo un tiempo que la gente pensaba y habían ermitas que se iban a lo alto de un monte uno que escogió una columna y se subió y estuvo allá no sé cuántos años durmiendo en lo alto y la gente se impresionaba por aquello dios nos lleva a lugares para que entendamos propósitos dios nos mueve estas convenciones con este lema precioso que tenemos para motivarnos a algo una relación y yo creo que si dios la puso en el corazón de los que están a cargo de la juventud es porque sienten que esto sea una necesidad aquí no tenemos lemas por hacerlo no 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 ponemos los lemas porque buscamos de dios y dios es el que está poniendo gloria al señor el sentir de la necesidad de un fuego genuino de un fuego ardiente entonces hermano gloria a dios en este mismo libro de deuteronomio en el capítulo 1 verso 6 al 8 dice harto habéis estado en la versión del 9 dice harto habéis estado en este monte dice volveos partíos e ir al monte del amorreo todas las comarcas en el llano y empieza a dios a describir los lugares que tenían que conquistar me gusta porque él dice mira yo os he dado yo he dado la tierra en la versión antigua me gusta hermano dice he dado la tierra en vuestra presencia dicho de otra manera si vuestra presencia no va las promesas generacionales se estancan si ustedes no van con su presencia dice yo os he dado a vosotros dice la versión 60 me gusta más la antigua pues dice vuestra presencia es la que va a mover todos los propósitos de lo que yo he revelado vuestra presencia es decir que tienen la obligación de manifestar la presencia de ellos díjeme que se lo diga de esta forma estamos obligados a manifestar la por nuestra presencia la presencia de dios alabado sea el señor hermano recuerdo gloria a dios en un caso mi hija priscila trabajaba con un urólogo me dijo papi ya toma mucho cuidado de mí tienes que ir al urólogo porque esto para acá y para allá y la próstata me cogió a sus órdenes me hizo la visita llegué allá gloria al señor me hago el examen de orina hermano gloria a dios y hermano mire que cosa más tremenda yo estoy estoy sentado hice el examen de orina y mientras yo estoy esperando que llegue el resultado el señor me dice el resultado que te van a traer no es el tuyo no es tuyo y entonces gloria al señor como yo oigo la voz de dios y llega el doctor y me dice aquí está el resultado ay mire que hemos encontrado que hay como un poquito de sangre en su orina y yo ¿está usted seguro doctor? me digo sí aquí está digo bueno ¿sabe qué? yo pienso que eso no es mío me dice no pero si se lo hemos hecho digo no yo creo que ese resultado no es mío dice no no si quiere usted le hacemos otro digo no 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 se preocupe yo voy a ir a mi doctor y yo le voy a pedir un análisis de olina mucho más profundo que el que usted ha hecho aquí amén y me fui a mi doctor me dije mire doctor me ha pasado esto y esto y esto prefiero que usted me haga dice bueno si vamos a hacerte un análisis profundo estoy hablando de hace más de 10 años un análisis bien profundo entonces hermano gloria a Dios estaba saliendo y entrando y cuando regreso una de aquellas veces gloria a Dios dice doctor yo lo he evangelizado le he hablado hermano de la obra misionera porque él estuvo en Guinea Ecuatorial un médico cubano y entonces cuando cuando llego gloria al Señor a ver los resultados estaba la esposa de él ellos son católicos pero cuando uno le habla de Dios hermano esos ojos se le enternecen a ellos y entonces gloria al Señor le digo Miriam vengo a por los resultados y me dice espérate un momento que están aquí dice no mira está perfecto de todo no tienes nada no tienes nada no está todo 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 está bien y entonces cuando ella me está diciendo digo gloria a Dios sabes por qué Miriam porque cuando el doctor me hizo el análisis el urólogo me hizo aquello el Señor me habló y hermano yo no me di cuenta que estoy rodeado de enfermo yo estoy allá en el dispensario médico y no me di cuenta le digo Miriam y el Señor me dijo que lo que me iban a traer no era el análisis mío aleluya y mira ahora esto me confirma y hermano yo no sabía que uno de las enfermeras era cristiana pentecostal y aquella se empezó a hablar ahí a saltar a brincar a dar gloria a Dios y yo hermano cuando me dio la vuelta me dijo gloria al Señor y veo toda la gente que está allá digo Dios me los bendiga a todos y me fui hermano pero cuando yo salgo del parqueo me viene un hombre corriendo que estaba allí dentro del dispensario médico me sale corriendo me para parece un momento parece un momento y entonces me dice usted es cristiano verdad digo si yo soy cristiano dice yo se lo he dicho a mi esposa este hombre un cristiano porque sabe que hace 20 años yo iba a la iglesia y me descarrié pero en esta mañana mientras yo estaba ahí escuchándole yo le dije a mi esposa yo tengo que volver al Señor yo tengo que volver a esa palabra hay una relación cuando hay tú tienes relación conectas al pueblo la gente con Dios el motivo de tu experiencia es que esa relación conecte a la gente que no sabe que no conoce de este Cristo que no sabe las cosas que Dios puede hacer en la vida de uno cuántos pueden alabar la gloria de Dios cuántos pueden alabar la gloria de Dios Dios te llama una relación joven en esa relación saldrás lleno de la presencia de Dios hermano me acuerdo del testimonio de un niño que estaba escuchando en África el mensaje de su pastor que en el nombre de Jesús los enfermos eran sanados y aquel niño creyó el mensaje tuvo aquella conexión con Dios y se fue para un hospital hermano como yo los he visto en África malolientes hermano donde la gente se sienta en el piso y aquel niño entró en aquel pasillo y dijo el Señor Jesucristo ha venido para sanaros en el nombre de Jesús sánense en el nombre de Jesús sánense y empezó la gente a levantarse los enfermos sanados porque había un niño que tenía una relación con Dios Panamá necesita gente que tenga esa conexión para que el mundo para que el panameño vea la gloria de Dios yo creo hermano en ese evangelismo del pueblo creo en el evangelismo yo no creo que un evangelista va a convertir a todo Panamá pero yo le veo usted en su escuela le veo en su universidad lo veo en tu barrio lo veo en tu esquina estás hablando de Dios estás conectado con Dios estás conectando las ay santo ustedes en esta noche pueden hacer por Panamá mucho más que lo que pueda hacer ningún evangelista de la tierra ustedes son los que tienen que estar conectando al pueblo con ese Dios que el pueblo no conoce que el pueblo no sabe alabanza al cordero alabanza al cordero eres una generación en compromiso tienes que manifestar por tu presencia que Dios está contigo oh gloria oh gloria alabado alabado sea el nombre del Señor alabado sea el nombre del Señor recuerdo en Francia hermano cuando nosotros recién llegamos con nuestros cinco hijos hermanos una noche oímos un viento tremendo y un ruido algo se había roto hermano cuando yo salgo empezamos gloria Señor teníamos rentado una casa en lo alto de una montaña era la última casa la última calle de ahí por arriba era monte y nieve y yo salí y vi un pino que había en un castillo nosotros dábamos la cocina nuestra daba a un castillo que lo visitaba la gente y había un pino centenario hermano con un tronco grande y se doblaba como si fuera un junquillo un viento y cuando yo salgo yo oigo a la dueña de la casa la que me había rentado ese lugar la oigo gritando diciéndole Roger Roger al hijo de ella que tenía 40 años no hablaba hermano gloria el nombre del señor ella tenía una pequeña un pequeño cobertizo con unas chapas de zinc en lo alto y aquellas chapas de zinc estaban golpeando golpeando como un paracaídas para arrancar todo aquello lo que tenía era cosas viejas adentro pero ese era el lugar que ella tenía le decía Roger pon una piedra ahí arriba un viento hermano tan fuerte tan poderoso en plena noche hermano levantó una mesa de cerámica es gruesa así y la partió yo vi la mesa partida en el piso y cuando yo veo a ese hombre arriba gloria al nombre del señor yo pues inmediatamente cojo una piedra y me trepo por las paredes voy subiendo y cuando llego donde él está gloria a Dios él me mira de frente yo pongo la piedra y cuando pongo la piedra el señor me dice reprende al viento ahora y yo dije en el nombre de Jesús cállate y hermano el viento se apagó inmediatamente aquel hombre se asustó salió corriendo para abajo al domingo siguiente estaban oyendo el evangelio que estábamos predicando en el salón de la casa hermano hay que conectar a la gente la revelación que tú recibes la bendición que tú recibes es para que la conecte tú eres el que tienes que mover esa revelación oh gloria al nombre del señor gloria al nombre del señor para siempre toda relación es para manifestar en la presencia una madrugada me llama una hermana de la iglesia mi hermana Providencia me dice pastor mi hijo Juan se me está muriendo en el hospital un policía de dos metros y pico de alto hermano doscientos y pico de kilos muchas veces le habíamos inventado el evangelio nunca había ido era un aficionado de las motos y tenía una setecientos cincuenta con el peso de él hermano se subía y se iban de carreras de noche salían por los Everglades por la I-75 que es una autopista donde de noche no hay nada porque eso está lleno de caimanes hermano de cocodrilos para llegar hasta Orlando y regresar hermano que eso son como cuatro horas de viaje yendo cristiano y un poquito más arriba y ellos se hacían el trayecto en dos horas cuando llega a la ciudad de Miami fíjese si él sabía que la mamá no le gustaba y entonces cogía la motora se la llevaba un hombre con 40 años hermano cogía la motora y la prendía en la esquina para que la mamá no se quedara durmiendo tranquila un hombre casado con hijo y todo y hermano gloria al señor mientras va corriendo con aquella motora hermano en Miami usted no se puede fiar de las luces rojas ni verdes hermano porque allí se la saltan es un caos y pasó un carro le salió hermano golpeó salió volando el manillar de la moto le cogió le abrió toda la pelvis le abrió todo esto tumbó en el piso le partió los brazos le partió tobillo estaba sangrando se metió la mano en el bolsillo sentía como la sangre le estaba corriendo y entonces extraño que el que tuvo el accidente se paró porque allí cogen y se van y te dejan solo desangrándote y entonces estaba llamando el 911 la urgencia para que viniera y entonces le dijo mira yo soy policía un policía encubierto yo soy policía tengo mi revólver aquí conmigo pégame un tiro porque si yo me quedo parapléjico no lo voy a soportar y el otro le dijo you crazy tan loco aquí vamos a esperar hasta que venga hermano me llama la hermana bendito sea el nombre del señor y me voy para el hospital Jackson donde está el trauma center uno de los mejores centros de trauma de los Estados Unidos hermano cuando yo llego aquella mañana hermano estaban todos los detectives de Miami toda la policía de Miami y yo hermano estaba con mi I-95 caducada hacía dos años amén estaba en el proceso migratorio y yo vi tanto vi hasta el que es el general de la policía que lleva las cuatro estrellas aquí o las cinco estrellas aquí con su camisa negra gloria al señor y estaban ahí despidiéndose de él él estaba en una cama que lo iban moviendo para que no hubiera coágulos para moverlo así constantemente vino toda la policía a despedirse del hombre hermano había sin exagerarle en la sala había como unos veinte a treinta policías lleno así cuando yo llegué la hermanita esta hermanita que habla medio enredado el español porque me parece que es más haitiana que dominicana y me dice le dice a esa gente se pone de pie la viejita hermano le dice mi pastor ha llegado vamos a orar hermano ahí estaba el capellán de la policía de Miami un moreno americano y entonces se dieron todas las manos y yo cogí las manos hermano y cuando yo me pongo a orar hermano el poder de Dios baja ay 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 es que el poder de Dios no dice oye que aquí hay un general y que el poder de Dios más grande que el de un general oiga que aquí está la unción pero está el alcalde y que o es que el alcalde no necesita un toque de la unción del Espíritu Santo y hermano cuando estamos orando sentimos como un sacudido del Espíritu de Dios hermano y me viene el capellán americano del de la policía y me dice pastor I feel the power sentí el poder aleluya entonces la hermanita me dice vaya a ver a mi Juan todos se habían despedido de él cuando yo llego hermano él estaba en el coma y cuando yo llego me paro justo a él veo esa cama que se mueve para un lado para otro me pongo aquí le pongo la mano encima le digo Juan él abre los ojos y dice pastor gracias por haber venido allí mismo oré por él gloria al nombre del señor a los tres meses estaba otra vez trabajando bendito sea el nombre maravilloso de Cristo y todavía sigue en los cuerpos especiales de policía tenemos que conectar tenemos que conectar la relación con Dios es conexión con el pueblo es conexión con tu barrio es conexión con tu escuela es conexión hay aleluya gloria al señor somos una generación que tenemos que ir con nuestra presencia tenemos un compromiso de poseer lo que Dios le ha prometido a otros oh gloria hermanos yo no puedo olvidar el congreso del 87 venía yo de Francia gloria a Dios llevaba cuatro años en Francia bendito sea el señor y cuando yo llegué aquí en ese congreso que fue hermano gloriosísimo muchas de las cosas que estamos viendo hoy se dijeron allá en el 87 y yo recuerdo que en aquel congreso a mí me pasaron cosas tremendas pero hubo una en especial que yo recuerdo muy bien entre las muchas que Dios hizo yo le dije a la hermana Rebeca hermana Rebeca no sé si es el calor porque yo venía allá de Francia y no estaba ahora en Miami estoy más o menos a la temperatura como aquí pero cuando uno venía de Francia hermano gloria a Dios del frío aquí digo hermana Rebeca yo no sé si el ambiente que hay aquí pero puede usted creer hermana que yo me lavo las manos cinco diez veces al día y yo pongo mi mano en una servilleta y la mancho de aceite y la hermana Rebeca dice no no eso no es Panamá eso es la unción que está aquí derramándose eso es el aceite la unción del Espíritu Santo hermano oígame hermano que tremendo cuando uno llega a los lugares Dios te conecta con algo y entonces estás viendo que el aceite está fluyendo hermano le digo yo ponía a mi hermano en una servilleta de papel y yo me acuerdo que estaba en el Fort Clayton con los hermanos americanos allá yo ponía y decía a mi esposa que puede ser esto yo me lavo las manos constantemente y mancho y yo pensaba yo pensaba que era el ambiente saturado y hermano yo no creo que Dios dijera bueno allá si en el 87 hice algo por allá en Panamá no 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 usted cree que eso se quedó allá yo no sé si ustedes hermano usted me disculpe hermano nosotros pero yo no sé si los panameños entienden donde Dios les ha puesto a ustedes ustedes son el ojo del huracán hermano porque aquí aleluya aquí fue donde se habló de la radio de la televisión aquí fue en Panamá gloria el nombre del señor aleluya aquí fue hermano donde Dios nos habló de todo lo que estamos viendo de todo lo que estamos disfrutando somos una generación ustedes los panameños tienen que seguir caminando porque están abriendo las promesas que le ha sido dada a otras generaciones que han sido dadas en otro tiempo eso está oh gloria yo no sé yo no sé si usted se goza o no se goza oh gloria el nombre del señor pero ustedes son los que tienen que aleluya desatar las promesas que Dios hizo hay generaciones que tienen que conquistar lo que Dios prometió a otros que tremendo es eso verdad gloria al señor aleluya y hermano aquí no estamos para crear cosas nuevas estamos para reclamar esas bendiciones y yo me acuerdo perfectamente de cada una de ellas sabíamos que íbamos a caminar por el mundo en el año 87 yo no sabía gloria al nombre del señor que siete años después Dios me llevaría hasta los confines del océano índico a meterme en la isla mauricio gloria al señor de ahí para el sur ya no hay nada más que el polo sur y de ahí para el norte está la india y Dios nos prometió la india estando en un culto somos el pueblo que estamos conquistando las promesas que le han sido dadas a otras generaciones oh aleluya juventud tú eres el que tiene como le dijo Dios al pueblo de Israel y con vuestra presencia y desbloquear las promesas desbloqueen las profecías desbloqueen la palabra desbloqueen lo que he prometido eran otros eran los tiempos de Abraham pero ustedes son los que abren las puertas de todas esas promesas cuántos pueden darles a Dios un gloria a Dios poderoso aleluya oh gloria aleluya yo quiero concluir en esta noche en una convención de jóvenes de Estados Unidos dije esto una generación que no se vierte en la generación que le sigue amén está enterrando su futuro si nosotros no nos vertimos no conectamos con ustedes nosotros nos cortamos de nuestro futuro pero una juventud que no recibe el legado es una juventud que se muere es una juventud que no conecta que no funciona y hermanos estamos en la 23 convención de jóvenes y cuando yo estoy mirándole en esta noche aquí yo pienso una cosa cuánto de ustedes están dispuestos a conquistar lo que nosotros hemos oído en nuestros días pero que les tocará a ustedes desbloquear las promesas del Dios vivo cuánto de ustedes hermanos yo hice esa pregunta a la convención de jóvenes en este año aquí en Puerto Rico les dije ustedes tienen que despejarme las dudas cuánto de ustedes se ven formando una familia cristiana cuánto de ustedes se ven gloria al Señor cuando acaben esa carrera entregarse al ministerio entregarse a la obra de Dios cuánto de ustedes se ven acabar este año en la casa del Señor cuánto de ustedes piensan estar dentro de 10 años aquí glorificando al Señor o quizá fuera de este país en otro lugar como misionero cuánto tienen que despejar dudas porque nosotros estamos viendo que el tiempo nuestro está en la etapa final yo no puedo pensar ahora que a mí me quedan 40 años de ministerio pero cuando los miro a ustedes yo dije yo no llegaré pero si ellos llegan yo también llegaré con ellos donde quiera que tú llegues donde quiera que llegaba el pueblo de Israel llevaban consigo las promesas de Abraham de Isaac de Jacob llevaban esas promesas las de aleluya estaban moviéndolas alabados el nombre el Señor lo que Dios promete a otros le toca a otra generación hacerlo y ustedes son la generación de relevo hermanos nosotros hemos hecho el trabajo hemos trabajado seguimos trabajando pudiéramos tomar las cosas más suavemente pero amamos demasiado al Señor y esta obra esta obra la tenemos adentro esto no es de boquita para afuera esto está dentro de nuestro corazón amamos esta obra y por esta obra hacemos lo que el Señor nos ordene pero ustedes tienen que ser los que asuman la responsabilidad de conquistar de poseer lo que se nos ha prometido a nosotros y cuando ustedes lo logren nosotros estaremos ahí también cuando ustedes alcancen nuevas metas ahí estaremos nosotros también esta es una de las grandes conexiones gloria al Señor que tenemos que establecer hay varias generaciones aquí yo le voy a pedir a los que son de 25 años hasta 20 que se pongan de pie 25 hasta 20 pónganse de pie por favor den un paso y vengan aquí al frente los que están entre 15 y 20 años pónganse de pie amén gloria al Señor mire yo quiero que que se hagan la fila yo quiero ver donde están los de de 25 a 20 de 20 a 15 amén de 20 a 15 donde están los de 20 a 15 o de 15 a 20 ahí 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 uy hermano esto hay que hacer un censo rápido aquí se dan ustedes cuenta de una cosa hermanos hay más de 15 a 20 que de 25 a 20 esa ese es el trasiego generacional gloria al Señor y no quiero dejar a los demás los de 10 a 15 años de 10 a 15 donde están los de 10 a 15 años oh gloria mire te di a 15 años mírelo 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 alabado sea el nombre del Señor los de 100 para abajo para el final y si yo ahora dijera de ahí de 10 para abajo seguro que vienen cuánto hay de 10 añitos para abajo algunos están ya durmiendo verdad pero allí vienen algunos ahora yo quiero que usted haga una cosa gloria al nombre del Señor cada generación le va a poner el brazo a la generación que tiene al frente eso es pone tu mano en el hombro oh gloria generación a generación generación a generación oígame hermano mire hermano gloria el nombre es Señor aleluya se imagina usted lo que estamos diciendo en esta noche aquí delante de la presencia de Dios alabado sea el nombre de Jesucristo aquí hay personas que tienen oh ora por la generación que tienes arriba oh gloria oh gloria santo aquí está la presencia de Dios aquí está la presencia de Dios aquí está la presencia de Dios aleluya aleluya vais a abrir vais a abrir promesas oh aleluya aleluya oh gloria oh rabashama vais a conectar oh yo siento la gloria de Dios en esta hora clama 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 por tu generación arriba clama por tu generación arriba oh aleluya 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 eso 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 clama 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 oh gloria a Dios oh gloria a Dios oh gloria a Dios oh gloria oh la presencia del Señor está aquí la presencia del Señor está aquí aleluya 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 oh hay un traspaso generacional hay un traspaso generacional viene de parte de Dios ay oh aleluya Dios te está ungiendo para abrir promesas oh shama ken da la basoa ay baba shama ken oh aleluya oh clama por la generación que tienes arriba y dile aleluya nosotros te respaldamos nosotros oramos por ti ve confiado te vamos a respaldar te vamos a respaldar te vamos a apoyar oh gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios oh gloria a Dios si 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 estas son las generaciones que van a mover van a mover promesas que han sido hechas hay hay poder hay poder hermano joven en esta noche créelo recibelo hay corazones quebrantados hay corazones quebrantados hay corazones quebrantados oh gloria aleluya necesitamos de cada generación necesitamos de cada generación cuando una acabe la siguiente avanzará cuando esta acabe la otra seguirá cuando esta otra acabe la otra seguirá que tremendo estamos viendo aquí hermano una panorámica del poder de Dios no en cinco años sino estamos hablando de 20 de 30 de 40 años más hay hay una generación dispuesta al poder de Dios a entender el significado de las cosas oh clama a Dios Él te quiere bautizar en esta noche suba va queman y remanse que vaya soja oh creelo 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 hay lucha hay prueba hay dificultades aleluya pero los montes no son eternos hay que bajar para con tu presencia desbloquear llevar a cabo lo que Dios ha prometido a otras generaciones oh gloria a Dios oh gloria a Dios oh gloria al Señor oh gloria al Señor oh gloria a Dios oh gloria al Señor ahora le pido a cada generación que se giren y ustedes van a orar los de 25 a 20 van a orar por los de 20 a 15 los de 20 a 15 a los de 10 a 15 vamos a cambiar vamos a cambiar eso es eso es ay Sama que lo más pequeño reciban que lo más pequeño reciban ay Sama oh gloria oh gloria oh gloria oh gloria oh gloria no podrá destruir no podrá deshacer el enemigo el poder generacional ay Sama que anda baba soja clama 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 ahora 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 oh en el nombre de Jesús súh y Señor, Señor, reprendemos todo intento de las tinieblas de dividir esta juventud, de mundanalizar esta juventud, aleluya, de seducir esta juventud, esta juventud se levanta, esta juventud se levanta, oh, gloria, aquí está la presencia de Dios, joven, aquí está la presencia de Dios, pastores, extiendan sus manos, clame por estas generaciones, estas generaciones van a abrir las promesas, van a alcanzar las cosas que otros, a otros les fueron prometidas, a ellos les corresponderá terminarlas, oh, la presencia del Señor está aquí, vive, vive Jehová, aquí está la gloria de Dios, hermano, aquí está la presencia de Dios, recibe, recibe de parte de Dios, recibe ese toque del Dios del cielo, aleluya, hay que conectar, hay que conectar, hay que conectar, gloria, 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 recibe, recibe, joven, recibe, 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 ahí clamando, recibe, 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 Eso, levanta tu voz Levanta tu voz Clama, clama Reciben el nombre de Jesús 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 Juego